¡Increzando primero con ustedes para alumnos, Alex Astia! ¡Increzando primero con ustedes! ¡Increzando primero con ustedes! de despejo, al FFS campeón 365, Adel Jara. ¡Aaah! Deshidratar, sigo un poco mareada. Y es iniciada. ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero no le pegue, gente! ¡Pero no le pegue! ¡Ahí está Daniel Jara y Sera, ¿qué? ¡Cinco mil! ¡Oye! ¡Oye! ¡Lo tengo que decir! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Cinco mil! ¡Oye! ¡Aaah! ¡Se está iniciando con todo! ¿Para quién me la guiorea? ¡Está así! ¡Rabota las cuerdas! ¡Somi! ¡Ladio al cielo! ¡Ráctivo! ¡El campeón! No hay que ser que se peguen ahí metidos. ¿Se nota la escuela? No, ¿qué se puede? Lo lanza contra la escuela. ¡Uy! ¡Fuerte el asentuario! Ingresa el campeón. ¡Acomisión así! ¡Lo lanza! Ahí sigue mostrando cuánto es el campeón. ¡Uy! ¡Eso era! ¡Bistazo! ¡Oye! ¡Carajón! ¿Lo detuvieron? A ver si agarrar desde la tercera cuenta que hicieron a Liana. ¡Están mostrando quién puede! Están intentando aquí. ¡Oye! ¡Pinzas! A la buena notita como llegó hoy en María. ¡Pinzas! ¡A la buena notita como llegó hoy en el centro cultural de los papagallanes! ¡Recordamos! ¡A la buena notita como llegó hoy en la ciudad! ¡A la buena notita que se han ido! ¡A la buena notita como éste! ¡A la buena notita como éste! ¡Papá, mañana! Así, recordemos a los niños que no emiten esto en casa, ni en la escuela, ni en la iglesia, ni en el salón, ni en ningún lugar donde se pueda hacer esto. Por favor. La cuenta solamente... dos. La cuenta es más cara que el continuo. Recuerden que el campeonato 365 se descanse. Y recientemente 75 días del año. ¡Vamos, vas! ¡Vamos! ¿Suelo en mí? ¡Ah! ¡Éta! ¡Lance! ¡Lance! ¡Afuera! ¡Vamos, vas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! Interrumpe la vuelta Solamente la vuelta en dos ¡Dos, dos! ¡Es el que vizó en los bronzers! ¡Ahí va! ¡Desposa cara! ¡A la buena puntita! ¡Uno, dos! ¡Uy! Solamente la vuelta en dos ¡Se coge! ¡Ay! ¡Cabe! ¡Un, uno, dos! El álgebra no me indica Solamente dos ¡Eso! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es el inviso solamente! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ha! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! demostrando que él puede ser campeón ¡Slam! Recordemos que fundidos Pixel Arc siempre auspiciándonos de la sorpresita de elemento de electricidad así es, usted quiere tener energía garantía garantía y con el logo de Chile los alegres eso tiene al terreno del ostocomple sube como después tu barra el piso se lo odió se lo odió oye, ¿contestará? ¿no se querés decirlo? ¡sí! ¡un! ¡uno! 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 ¡un! 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 ¡Uy! ¡Y esto viene a ser feliz! ¡Pénganse! ¡Ya lo sé más tanto! ¡Pero si eran amigos! ¡Oye, son amigos! ¡Hacían completo! ¡Junto! ¿Qué pasó ahora? ¡Aguro! ¡Uno, dos, tres! ¡Eres un papá! ¡Aguro! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Sí! ¡Continuamos! ¡Aguro! ¡Ah! ¡Los estaban retesciendo! ¡Ah! Estabas retesciendo tu interés. Si sos compañero, hay otro. El fin completo. El fin completo. Pero, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar por la lucha? ¿Se reinicia? ¡Se reinicia! ¡Sí! ¡Se reinicia! ¡Se vuelve a reiniciar la lucha! ¡Otra vez! Por el... Por el... Por el campeonato 3 en 5. Por el campeonato 3 en 5. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué va a intentar aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se da que el 5.000 se da cuenta! ¡Ahí va Luciano! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡ций! ¡No va va, ¡Mierda! ¡A la mano! ¡ iceberg da lana! ¡cadir avance! El campeón demostrando por qué es campeón. Así de silencio. ¡Uy! ¡Uno! ¡Dos! Solamente la cuenta en dos. ¡Ay! ¡Fue este aplauso para que estamos! ¡Fue este aplauso para los tíbulos! ¡Fue este aplauso para los tíbulos! ¡Fue este aplauso para los tíbulos! ¡Nosotros para el congelar! ¡A plana! ¡No! 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 ¡Lego Ryan! El... el mapa. ¿Qué está haciendo? ¡No! Demostrando a la escuela que no es tan extrema. ¿Y cuánto dura? ¡Se atajó a 5.000! ¡Se viene! ¡Se atajó a 5.000! ¡No! 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 ¡isona! Así es que sigue haciendo esta terapia. Veniendo 6.0. ¡Sí, 4! ¡Fuera! ¡Los sacó bien! ¡Claro! ¡Bien rotados! ¡Más fuerte el aplauso para el campeón 365! ¡Y se va el año siendo campeón!